¿Te gustan los itens gratis? Pues aquí vamos, usa el código de arriba para recibir $0.20 para gratis en el sponsor de hoy, TF2Easy. Tienen modos únicos y divertidos como jackpot, coin flip, champion, double, y más. Un gran mercado para retirar tus nuevos itens favoritos. ¿Unlucky? No problema. Usa su feature gratis gratis cada 15 minutos para aclarar coines absolutamente gratis. Hola gente, Zain aquí con las semanales de Tefito. El servidor de TF2 Classic Knockout Custom Weapons sacó una nueva UBAT, donde agregan más de 40 armas nuevas para jugar, con varios cosméticos especiales. Si les gusta estos itens les recomiendo una pasada por mi canal diario de Custom Weapons. Este fanarm muestra una muy buena versión del hombre que araña Scout, quizás existe este universo. Aparentemente a Valve no le gusta el meme de TikTok y le enviaron una carta a Voicemod, igual no se preocupen porque es un chiste, creo. El usuario Megascatterbomb subió un video donde dice que acabará con la crisis de los bots. No soy mucho de la programación pero para resumir, él dice que un programa interceptador, los jugadores que lo instalen detectarán al tramposo y lo quiqueará automáticamente, todo esto basado en una base de datos con jugadores reportados con su IDE de Steam. Su programa aún no está lanzado, pero hasta ahora suena muy interesante y a la vez nos hace pensar, que la comunidad ha tenido que desarrollar un detector de trucos por el estado actual del juego. Este proyecto está en primera fase, deseamos que le pueda ir bien y ser un éxito. Y finalmente, una noticia muy triste, después del primer hackeo y recuperación a Gladiator TF, hoy fueron hackeados otra vez y ahora con resultados muy malos, esta vez miles de dólares fueron robados, lo que causó que ahora los bots de Gladiator y el sitio cierre definitivamente. Como dice Keif, el administrador, no puede reembolsar de vuelta a nadie, porque también perdió sus ahorros personales y no puede recuperar todo el dinero, causándole también una gran tristeza. De acuerdo a usuarios de Discord, el perfil del ladrón fue encontrado, debido al precio ridículamente caro de su inventario, con más de 80 mil dólares. Esperamos que Keif y su equipo puedan recuperarse después de esto, le agradecemos a Gladiator su contribución a nuestro juego favorito, nuestros mejores deseos para el equipo de Gladiator.tf. Como siempre los estaré leyendo, gracias por ver el video.